No te pierdas De la Idea a la Acción, un nutrido seminario sobre emprendedurismo a cargo de las prestigiosas oradoras Macarena Bota y María Carlem. Viernes 19 de octubre de 10 a 18 horas y sábado 20 de 10 a 13 horas, en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, Rivera 346. No te quedes afuera y solicita ya tu entrada gratuita en alianza.edu.uy. De la Idea a la Acción, un seminario para inspirar, crear y potenciar emprendimientos. Organizan Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y Alianza Pro. Apoya Embajada de los Estados Unidos de América en Uruguay.